La Casa Gabriela, con una arquitectura de estilo colonial, se encuentra a 5 minutos a pie del yacimiento arqueológico de Copán, y cuenta con jardines exuberantes y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones de este hotel son de estilo moderno y están equipadas con televisión de pantalla plana, por cable, armario, escritorio y balcón con vistas a la ciudad y la montaña. Las suites tienen nevera y zona del estar. El restaurante del hotel está rodeado de plantas y sirve platos locales para el desayuno, el almuerzo y la cena. Hay sitios para comer a menos de 5 kilómetros del establecimiento. El Parque Nacional Cerro Azul de Copán, donde se puede practicar senderismo, se halla a una hora en coche. El hotel puede organizar actividades como equitación y rutas en Tirolina. El Aeropuerto Internacional San Pedro Sula se halla a 192 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.